saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias cubanos estallan ante anuncio del gobierno de venta de carne en feria de santa clara de la noche a la mañana aparecieron tarimas repletas de carnes de cerdo res pollo caballo pescado además de animales vivos para la venta regulada la población para los festejos de fin de año increíble dos meses sin recibir pollo en las trd vinculadas a las bodegas y era que todo estaba guardado para la feria omg y los adultos mayores que viven solos que no pueden estar metidos en esas colas de horas y viven lejos del área no tienen derecho mientras los agromercados de la isla están vacíos expertos de agricultura cubana viajan a venezuela para asesorar sobre cultivos y soberanía alimentaria la televisión cubana indicó este lunes que hay actualmente 700 colaboradores de la misión agroalimentaria de cubo en venezuela con el objetivo de fortalecer la incorporación de nuevos espacios de producción vegetal animal y de agro soporte en ese país el discurso oficialista asegura que los cubanos en venezuela contribuyen al autoabastecimiento de alimento local el gobierno de miguel díaz canel apoya la agricultura en venezuela con diferentes proyectos a pesar de que es incapaz de ofrecer soluciones efectivas para la crisis alimentaria en cuba valseros cubanos fueron baleados por guardafronteras en playa baracoa los guardacostas esperaron que estuvieran lejos y empezaron a golpear el barco con la lancha y ellos tratando de separarla gritándoles ofensas que si no se paraban les iban a hundir la embarcación en eso uno de los guardacostas le apuntó y disparó a otro lo enlazaron con una soga y por poco lo tiran al agua lo pegaron en el escape del barco y le causaron quemaduras en una mano gutiérrez tiene una lesión en la frente causada por el disparo la cual asegura pudo haber sido peor otra más de la potencia médica cubana denuncia que su madre murió por negligencia en el hospital calixto garcía de la pana volvió a cobrar la vida de un ser humano una mujer denunció a cubanos por el mundo que su madre diagnosticada con kobe 19 falleció por negligencia médica en el hospital calixto garcía de la habana durante aproximadamente 13 días ingresada en el hospital de la capital cubana siempre estuvieron aplicándole aerosol para su falta de aire no fue hasta el día 14 cuando la enfermedad estaba avanzada que le practicaron la prueba pcr pide director democrático cubano acción urgente en favor de los detenidos por las protestas del 11 de julio en cuba en carta dirigida a la relatoria del grupo de trabajo de naciones unidas sobre detenciones arbitrarias el director democrático cubano pidió la aplicación del procedimiento especial acción urgente en favor de los detenidos por las protestas en cuba del 11 de julio la acción urgente según las regulaciones de naciones unidas es aplicable a los casos en que hay suficiente argumento confiable de que una persona está siendo privada de su libertad sin evidencia creíble de delito y que la continuación de tal privación constituye una seria amenaza a la salud de esa persona a su integridad física o psicológica o hasta su vida identifican al represor de la seguridad del estado que acosó a activistas mujeres la periodista y activista maría matiencio denunció en twitter este domingo un presunto represor al servicio del departamento de la seguridad del estado que se identifica con el alias de denis y cuyo verdadero nombre sería joel osmán y arguelles este tipo es de los que se cree que acosar a una mujer es un trabajo se hace llamar denis es un esbirro del ministerio del interior y ahora amenaza con cárceles a bárbara farad no más miseria y patria y vida más carteles anticastristas en habana otros dos carteles contra el régimen comunista de cuba aparecieron en muros de la habana según reportan usuarios en redes sociales los letreros y grafitis antigubernamentales en cubano son tolerados por el régimen que envía rápidamente a sus partidarios y fuerzas policiales a eliminar toda huella de disenso en los muros de la ciudad y a rastrear a los responsables para estas operaciones están disponibles abundantes pinturas que escasean en las tiendas y centros laborales agente de la seguridad del estado amenaza activista cubano en público de acuerdo con el joven activista el régimen está buscando una reacción de mi parte para después tener elementos en mi contra aquí dejo constancia de que he sido amenazado dice que si vuelvo a publicar algo de él en facebook me va a partir la madre cosa que nunca he hecho yo no tengo enemigos y tampoco ando amenazando a nadie en la calle si me pasa algo los hago responsables señaló serrano en su facebook nos despedimos de una nueva edición de noticias